El presidente Guillermo Lazo lo confirmó. Entre sus planes no está la reelección. Yo soy Katherine y vengo a contarte las noticias en este shot de Expreso. El mandatario habló con el medio estadounidense The Washington Post y afirmó que no tiene planes de postularse en las elecciones que se realizarán en agosto próximo y tampoco le importa quién lo reemplace. Mientras tanto, según el avance de las investigaciones de lo ocurrido en la masacre en Manta, la Policía Nacional ha incautado varias armas que podrían haberse usado en la balacera que se dio en un velatorio y que dejó como resultado cuatro personas fallecidas. Por otra parte, el domicilio del exgerente de la refinería del Pacífico, Pedro Merizalde, fue allanado esta mañana. Al exfuncionario del correísmo se lo investiga por presunto lavado de activos en torno a la suscripción de un contrato en Odebrecht. Mientras que en deportes hay buenas noticias. El ciclista ecuatoriano Alexander Cepeda queda tercero en la etapa 13 del Giro de Italia y tuvo su mejor ubicación en lo que va de la Corsa Rosa. Para más detalles de estas y otras noticias visita Expreso.es